Este jueves, inició la audiencia en contra de Mónica García Villegas, dueña y directora del Colegio Enrique Reosamen, la cual podría ser vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo contra 26 personas personas que murieron en el sismo del 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México. Luego de su detención en un restaurante de Tlalpan, la Procuraduría General de Justicia Capitalina, PGJA, presentó pruebas para que un juez de control dictara la presión preventiva justificada como medida cautelar en contra de García Villegas, quien fue ingresada en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta Catitla, lugar en el que permanecerá en caso de que se inicie el proceso en su contra. Tras calificarse como legal la detención de la directora, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se determinó que el proceso se reanudaría este jueves. La orden de aprehensión fue emitida por un juez de control contra Mónica García por el delito de responsabilidad de directores de obra en su modalidad de propietario, y se ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a la persona que llevara su detención, misma que fue cobrada por un hermano de Mónica Villegas, quien la delató.